¡Suscríbete al canal! Estoy en una cajita encerrado y no puedo salir Estoy en una cajita encerrado y no puedo salir Sí, 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 sí En inglés Yes, 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 yes En francés Oui, 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 oui La casa es para el dios, ¿verdad? Que baile la niña Hay un dios que te mira Recuérdalo ¡No, no, 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 no ¡Tad, dad, dadada, dadada, dadada! ¡Más mujer! ¡El duzo! ¡Tad, dadada, 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 dadada! Siempre se puede más No escucho Siempre se puede más Torpede Siempre se puede más Siempre se puede más De nuevo Siempre se puede más Pap-pap-pap, pap-pap, pap-pap Papapírico-ipi-pi-pi, papapírico-ipi-pi-pi Papapírico-ipi-pi-pi Sau sa au leru La casa está de fiesta Que baile la niña Hay un dios que te mira Recuérdalo